Música Gracias a las gestiones del gobierno del estado, los agricultores comundeños afectados por las fuertes heladas en su municipio hoy, ven una esperanza para superar la crisis del sector. Al respecto, el señor Alejandro Solís, presidente de la Asociación de Agricultores, comentó que el respaldo del gobernador representa una esperanza para las familias de los agricultores. El problema que tenemos de las heladas, la visita del gobernador es una esperanza a resolver los problemas que tenemos y vamos a darle seguimiento. Esto es de seguimiento y vamos a topar con dificultades, pero yo siento que tratando de hacer equipo podemos enfrentar esta helada y muchas más, pero habiendo disposición y que las cosas caminen para adelante en bien de todos. Por su parte, el señor Ramiro Estrada Bautista, presidente de la Asociación Ganadera de Llanos de Magdalena, cuenta sentirse agradecido por el apoyo recibido y reconoce la importancia de las gestiones que realiza el gobernador del estado en la Ciudad de México. En la reunión que estuvimos presentes, se habló precisamente de los apoyos que se lograron en México por gestión del gobernador, entonces es importante que esté con nosotros en este momento, porque además en este valle, muchos de los que dedicamos a la ganadería también somos agricultores, entonces aparte de lo que yo planteé de la sequía, pues lógicamente tenemos daños también en los cultivos. Asimismo, Álvaro Sánchez dijo sentir el respaldo del gobierno estatal. Definitivamente para nosotros es un gran aliciente y más que como conocemos al buen amigo Marcos, sabemos que al expresarse sincero está sintiendo la misma necesidad que tiene el valle. Con acciones como esta, el gobierno del estado impulsa al sector agropecuario para que logre reactivar su capacidad productiva en beneficio de las familias subcalifornianas.